La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, aplicó una sanción de 1.116.250 pesos contra el ecoparque de convivencia Tizayocan Centro de Rescate Animal en Tizayuca, por incumplimiento de la legislación en materia de vida silvestre. De acuerdo con la Dependencia Federal, se verificó las condiciones físicas y de salud de 161 animales que corresponden a 24 especies silvestres, así como su cuidado y albergue, en donde se detectó que a algunos de los ejemplares no se les proporciona la atención médica veterinaria y de alimentación adecuadas. Esta Procuraduría determinó asegurar 53 ejemplares, 44 al no acreditar su legal procedencia y 9 por falta de trato digno y respetuoso. Según la Dependencia Federal, inicialmente en septiembre y octubre de 2017 cuando se realizó la suspensión del lugar y se ordenaron diversas medidas que debían solventarse y las cuales se ignoraron. Entre las medidas que no dio ese cumplimiento están la presentar la aprobación del plan de manejo para las especies que no se encuentran enlistadas en el plan de manejo que ya fue aprobado. Lo anterior con relación a las especies Pantera pardus, Puma con color, Ursus americanus, Camelus bactrianus, Iguana iguana, Ctenosaura pectinata, Boa constrictor, Pitoupis de pei, Quinosternom integrum, Trachemis scripta, Buteo jamaisensis, Buteo platipterus, Parabuteo unicinctus, Catartesaura y Canis latras. También, mejorar el encierro de tigres de bengala, Petigris, como son comederos y vegetación de cobertura. De la misma manera, presentar un programa de enriquecimiento ambiental donde se contemplen alimentos, esencias y manipulación con objetos, además que todos los exhibidores de tigres deben incluir. Por eso, la Profepa ratificó la suspensión temporal parcial del sitio, hasta en tanto le coparque de cumplimiento a las ocho medidas correctivas ordenadas en la resolución administrativa. También, continuó el aseguramiento precautorio de 51 ejemplares de vida silvestre por no acreditar la legal procedencia y por faltas al trato digno y respetuoso.